Es necesario cambiar los hábitos alimenticios y eliminar de la dieta la comida chatarra y contribuir desde en casa contra la obesidad infantil, refirió la señora María Rosario Fuentes, quien invitó a las familias a contribuir con las 19 recomendaciones que lanzó la Secretaría de Salud Jalisco en diferentes entornos, desde laborales, educativos, comunitarios y sector salud, a través de una política pública transversal para la prevención de la obesidad, sobrepeso y enfermedades crónicas asociadas. Pues, frutas, verduras, lo más natural posible, cereales y también visitar un nutriólogo para que ellos los puedan guiar para tratar mejor a los niños en todos los aspectos, tanto alimentación como demás. Es lo más importante, ir con un nutriólogo y ya de eso evitar toda la chatarra, que es demasiado lo que coman chatarra. Para el señor Gabriel Guillén, es cuestión de cultura y hábitos en las familias para hacer frente a la obesidad, pero se requiere de voluntad en una buena alimentación. Si empezamos por los buenos alimentos, como son carne, verduras, a lo mejor pueden comer de todo, pero todo tiene que ser con su medida, tiene que ser con cuestiones de que si un doctor se lo dice, un doctor o el papá o la mamá lo sabe, pero solo es cuestión de buena alimentación para evitar la obesidad de los niños. No hay que dejarlos que coman en exceso comida chatarra, refrescos, habituan el agua diario. Diario se tiene que tomar de dos a tres litros de agua para que nuestro organismo, metabolismo, pues vaya disolviendo todas esas grasas que no necesitamos en nuestro cuerpo. Entre las recomendaciones de dicha política pública de la Secretaría de Salud Jalisco está la promoción de campañas de hábitos alimenticios saludables y práctica de actividad física y la importancia de la lactancia materna. Fortalecer la enseñanza de los niños en edad escolar mediante contenidos educativos sobre hábitos y estilos de vida saludable, gestión de actividades deportivas transitorias en todos los municipios de la entidad y garantizar abasto de agua en los espacios laborales. En México, el sobrepeso y la obesidad afectan a más del 75% de las personas adultas y al 35.6% de la población infantil, mientras que en Jalisco es el segundo estado en obesidad en el país. Con imágenes de Sergio Lague, María de Jesús Quesada, Jalisco TV Noticias.